muchachos y usted aquí encuentra de todo cañas para pescar lombrices artificiales hemos dicho todo lo que usted se imagina para pescar está acá eso es un paraíso mejor dicho y si va usted con la mujer mejor dicho más ella va a sentir lo mismo que usted siente cuando usted va al mall es que usted se queda ahí horas y ella burra mirándolo usted ok mire qué lindo hay de todo mis muchachones ya voy a ir a comprarme lo mío para ir a pescar ok miren nomás ya eso también hay cañas baratas mide 20 dólares 30 con esta marga pero no importa y aquí mis muchachones pago las cositas que compré las lombricitas porque no quería naturales porque y aquí me dan el papelito para para pescar usted tiene que pagar aquí en el estado en eeuu donde yo estoy pago 10 dólares y puedo pescar en en el mar se me entiende es como una licencia para usted pescar tranquilo y le explican cuáles peces puede coger cuáles no cuáles van palmar cuáles no se puede llevar entonces eso es la licencia ahí se los dejo muchachones